Este pasado domingo se registró un trágico accidente en el sector de Peñas Blancas, municipio del CUA, departamento de Ginotega, hecho en el cual una familia que viajaba en un camión marca Isuzu cayó a un barranco, aparentemente por fallas mecánicas, dejando preliminarmente dos personas fallecidas y ocho lesionados, entre ellos dos de gravedad, según reportaron medios locales. De esta forma, personas y conductores que circulaban sobre la vía ayudaron en las labores de primeros auxilios y dieron aviso inmediatamente a las autoridades correspondientes para que se hicieran presentes al lugar del hecho. Haciéndose no esperar de inmediato, llegaron paramédicos del Hospital Primario Héroes y Mártires del CUA. Por su parte, oficiales de la Dirección General de Tránsito se hicieron presentes al lugar del hecho para realizar las investigaciones pertinentes para este caso y determinar las causas reales que originaron este suceso. En el periodo del 7 al 14 de marzo de este 2023, se registraron 811 accidentes de tránsito, resultando 8 fallecidos y 21 lesionados. Las autoridades nicaragüenses continúan con las acciones preventivas del Plan Nacional de Emergencia Vial en Nicaragua para reducir estos accidentes viales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.